Música No puedo no se puede comprender De que estoy profundamente enamorada Necesario y al hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Por manera ni ir a realizar La voluntad sencillamente me ha robado Necesito decirte lo que tú sepas que te amo Necesito que entiendas que te estoy necesitando Y ahora no me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tu ni cuenta Tame andado Y lo que tus ojos nunca es más que suficiente Que para ti no te soy indiferente Otra forma no se puede comprender De que estoy profundamente enamorada Necesario y al hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Y ahora no me importa Por manera ni ir a vivir 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 Que tú sepas que te amo Que necesito que entiendas que te estoy necesitando Y ahora no me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tu cuenta estaba bien claro Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Que para ti ya no te soy indiferente ¡Oy!